Entonces, la opción para compartir pantalla. Les voy a compartir el link de la transmisión en vivo que vamos a comenzar a realizar. Permítanme un segundito que estoy cuadrando aquí unas cosas. Ok, listo. Comenzamos a transmitir por YouTube para que en dado caso de pronto el que le esté fallando Zoom, el que esté intermitente, bueno, qué sé yo, esto... Pueda irse a... ¿A qué? Al link de YouTube. Listo. Ya les compartí en Classroom el link de YouTube. Les voy a compartir por aquí también el link de YouTube. Permítanme un segundito y de ahora compartir pantalla. Vamos a proceder a compartir la pantalla. Vamos a revisar aquí a ver qué es lo que, qué es lo que pasa, qué es lo que no me están entendiendo. Ok. Bueno, señorita María Angélica, la escuchamos. ¿Qué sucede con la actividad? ¿Quién no entiende? Jesús... ¿Qué pasó, mister? Es que, mister, yo vi el video, pero es que no entiendo lo que toca hacer. Mister, esto es una pregunta. Espere, espere, papá, que vamos con María Angélica. Ok. ¿Usted vio el video? Es que, o sea, la estructura de Lewis es poner como los puntitos ahí al lado de la letra. Espere, espere, me hablo, hablo aquí. Ok. La estructura, hacer estructura de Lewis para el enlace iónico es, mami, básicamente hacer esto, miren. Y lo que yo les pido es hacer esto, lo que estoy señalando acá, esto. Esta es la estructura de Lewis. Estas son las estructuras de Lewis. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Por ejemplo, usted coge el litio y el oxígeno. Entonces, usted revisa la electronegatividad del litio. Vamos a ver, usted de pronto, espere, abrimos aquí una nueva pestaña, porque aquí se sale muy fácilmente. Entonces, usted comienza a revisar la electronegatividad del litio. El litio tiene una electronegatividad de 1. Listo. Revisamos la electronegatividad del oxígeno. El oxígeno tiene una electronegatividad de 3,4. Entonces, cogemos la calculadora y restamos 3,4 menos 1. Eso nos da 2,4. Entonces, yo les puse incluso una tablita y vea, mayor a 1,7 o mayor a 1,7 se puede hacer enlace iónico. Entonces, como la respuesta de la resta de las electronegatividades me dio 2,4, el litio y el oxígeno pueden hacer enlace iónico. Entonces, como pueden hacer enlace iónico, usted se va a guiar de estas diapositivas, de este ejercicio, mami. Simplemente. Ah, o sea, es bueno, restar eso y luego ya nos guiamos por si es enlace iónico o no. O es enlace covalente y punto. No es más. Listo, mister. Ya, ya entendí mejor. Es eso. La fórmula final simplificada, la que yo les digo, es esta. La que se obtiene aquí, por ejemplo, NACL es lo que yo llamo fórmula final simplificada. O, vea, o cloro 2, por ejemplo, o, a ver, por acá, o CO2, por ejemplo. Miren que la fórmula final yo no la dejo así en esta estructura. ¿Sí ves? Sí, sí, mister. Yo no la dejo aquí en esta estructura. La fórmula final yo la dejo aquí como CO2. Mister, mister, gracias. Sí, bueno, con gusto. Mister. Sí, ¿quién me está hablando, perdón? Mina. Ok, hola, cuéntame. Esto, entonces, es que, ¿cómo así? Todavía no he entendido cómo es lo que hay que hacer de química. Ok, vamos a ver otro ejemplo. A ver, uno que yo sepa que nos da enlace covalente. Mister, ¿eso es de química o de ciencias? Esto es de química, de química. Ustedes comenzaron haciendo preguntas de química, vamos a responder preguntas de química. Ah, sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, el nitrógeno y el hidrógeno. Entonces, usted llega y revisa el nitrógeno. Entonces, usted se va aquí a las diapositivas de la clase que yo les compartí y revisa la electronegatividad del nitrógeno. ¿Cuánto es la electronegatividad del nitrógeno, Laura? ¿Cuánto es la electronegatividad del nitrógeno? De dos coma dos. Perfecto. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es la resta. Entonces, tres menos dos, permítame un segundito, por favor. Mister, ¿siempre resta? Sí, siempre resta. Recuerden que siempre se resta el mayor con el menor. Permítame un segundito. Ah, ya, es que es para mío. Ah, entonces es fácil porque vean, le dan los dos. No, mira la, el, ¿cómo es que llama eso? Entonces, la diferencia de electronegatividad. La diferencia de electronegatividad, la resta y el resultado lo coloca ahí y ya. No, el resultado le da a usted cero coma ocho, esa resta, ¿ok? Sí. Cero coma ocho. Entonces, usted se viene aquí a la tablita y resulta y pasa que para que haya un enlace iónico, esa resta debe dar un resultado mayor a uno coma siete. Pero esta resta a mí me dio cero coma ocho, es decir, un valor menor a uno coma siete. Es decir, el nitrógeno y el hidrógeno forman enlaces de tipo covalente. Forman enlaces de tipo covalente. Iónico no, covalente. Entonces, como forman enlaces de tipo covalente, entonces usted se va aquí a las diapositivas y se para aquí en enlace covalente o se va al video y comienza a revisar cómo se realiza un enlace covalente. Miren que es solamente compartir electrones, realizan las estructuras de LUIS y tratan de resolver el ejercicio. A ver, por ejemplo. Chicos, con el video, ustedes viendo el video, se ayudan muchísimo, se ayudan muchísimo. Bueno, un costo que les doy, siempre hagan bien las estructuras de LUIS, es decir, coloquen bien el símbolo todo ordenadito, los punticos que representan los electrones de Valencia, todo bien ordenadito. Si usted no se ha visto el video, va a estar enredado y no sabe de lo que estoy hablando. Si ya se vio el video y tiene una idea, vuélvaselo a ver, que yo entonces voy a dejar tiempo hasta el día lunes para que presenten la actividad, ¿ok? Voy a extender el plazo acá. Sí, sí, profe, gracias. Voy a extender el plazo acá hasta el día lunes. Ah, yo no había puesto fecha. Bueno, hasta el día lunes. No había colocado fecha, míster. Listo, ya le puse fecha hasta el día lunes del plazo. Gracias, míster. Bueno, con todo gusto, esto... Míster. Señorita. Esto, míster, yo me voy a salir o me voy a volver a conectar porque mi internet me está fallando mucho. Si quieres conectarte por YouTube, no hay problema. Vea, Haider está conectado por YouTube y ya me escribió al YouTube. Entonces, no hay problema, no hay problema. ¿Qué otra cosa quería compartir con ustedes? Ah, bueno, quería hablar con ustedes acerca de taller de genética que realizaron, chicos. Estuve revisando algunos talleres, todavía no los he calificado a todos. Vamos a mirar, a ver, por ejemplo, un taller que yo estuve mirando. Vamos a mirar el de Diego. Vamos a revisar el de Diego. Oído, no es para que se burlen de pronto. Ya, vale, ya, profe, ¿por qué a mí? Ya, vale. No es para que se burlen, chicos, no, no, no. La idea aquí es, esto, aprender, aprender a aprender. Y de qué se aprende? De los errores. Básicamente usted aprende de los errores. Viste, tocaba ponerle presentación. No, papi, esta es la forma de presentar de Diego. Sus trabajos que me parecen muy chévere. Excelente, excelente. Pero pues ya deje compartir, ya, por favor. Eso es la tarea de que usted la colocó para la emiscer, la que está mostrando de Hugo. Esta es la de la semana pasada, la que yo les había dejado de la semana pasada. A ver, chicos, vamos a, vamos a revisar. ¿Cómo hizo para que le quedara solamente en una hoja? Yo me comí como cuatro. Vamos a ver la de Jesús. Chicos, aquí vamos a aprender. No se preocupen. Viste, eso está muy largo. No, eso está corto. ¿Corto? Miren, miren la mía, miren la mía y se darán cuenta. Yo usé como ocho. No le ponga atención a esa marca de corrector. A ver, chicos, resulta y pasa que el taller, espere, voy a abrir el documento. El taller a usted le decía, le decía, el ejercicio resuelto era para que se guiara, chicos. El taller a usted le decía, le presentaba varios casos, le daban el genotipo de uno de los progenitores, progenitores, es decir, el par de genes, es decir, las letras, y le daban una descripción del otro progenitor. En este primer caso, por ejemplo, una planta homocigótica de tallo alto, miren que ambos son dominantes. Se cruza con otra homocigótica de tallo corto, miren que ambos son recesivos. Entonces, ustedes lo que debían hacer era el cruce de gametos, aquí, miren, aquí perfecto. Hicieron la segregación o la separación, pero al principio debían esto, debían primero mirar cuáles eran los progenitores. Aquí tenemos el primer progenitor, aquí tenemos el segundo progenitor, los gametos, hicieron la separación de gametos, y esta es la F1. Entonces, con la F1 ustedes obtenían las conclusiones. Y para hallar la F2 tenían que cruzar dos individuos de la F1, miren, aquí hicieron el cruce, perfecto, y obtuvieron la F2. Vi varios trabajos, Diego no se preocupen, estamos para aprender. Si gusta corregirlo, con mucho gusto, se lo recibo. Pero vi varios trabajos así, chicos, no solamente el de Diego. Y no se burlen, no se vayan, por favor. Estamos para aprender, vi varios trabajos así, chicos, donde esto no tiene punto de comparación con, ni siquiera, digamos, con el trabajo de Jesús. Con el ejercicio resuelto que yo les había compartido. Si yo les doy un ejercicio resuelto, chicos, es para que se quiten. Y para que no necesariamente hagan todos los ejercicios al pie de la letra, así como está, sino para que tengan una guía y le pongan su toque personal, ¿sí? Pero esta es una guía que yo les había dejado, que les había explicado en el Zoom, en un Zoom les había explicado. Entonces, chicos, por favor, los que tienen trabajos, miren que en este caso está incompleto, incompleto, está incompleto el resultado del trabajo. Mister, ¿usted ya revisó todos sus trabajos? He revisado algunos, mamá. He revisado algunos, no he tenido tiempo. Veamos el de... Mister, podemos ver el de Sebastián. No... Veamos el de Mariana. Bueno, pues... Pérez, princesa. Mire, ¿por qué le digo que no fue el único? Porque también Mariana no realizó el procedimiento adecuado. Mister, no entiendo ese sistema. No fui yo el único que me confundió. Es que este quedó mal, campeón. Los que estoy mostrando aquí... Sí, pero me refiero a que en qué estaba pensando cuando hicieron eso. Jesús. Ahí está. Cállense, cállense. Todos nos confundimos en algún momento. ¿Va a pasar lo de español otra vez? Todos nos confundimos en algún momento. Jesús, así no son las cosas. A ver... Usted puede entender de una. Pero hay compañeros... Habemos personas que a veces se nos dificulta ciertos ejercicios. A mí se me dificultaba muchísimo en la universidad. Todo lo que tenía que ver con... ¿Con qué? ¿Con química analítica 2? Muchísimo, muchísimo. Y hacía las cosas que no eran. Y hacía... Me comía mucho su pan. Mi misteri, ¿de qué se trata esa química analítica? Papi, ahorita no sé. No le voy a explicar. No nos salgamos del tema. Bien, vamos a revisar el de Juan Sebastián Camacho. Bueno, aquí realizaron nuevamente la... Vea, si ve que hay que realizar cuadritos de PUNED. Hay que revisar las conclusiones, las observaciones. Este fue un trabajo muy completo junto... Jesús también realizó un trabajo completo. Creo que Heisy también por acá. Yo creo que la tengo calificada. Vamos a revisar el trabajo de Heisy. Heisy, Mariana Vargas. También, chicos. Mister. Cuadros de PUNED. Cuadros de PUNED. Con los cuadros de PUNED, chicos. Usted puede interpretar, puede obtener toda la información necesaria para hacer el análisis. ¿Ok? Vamos a mirar el de Jessica Luna. Creo que Daniela me estaba hablando. Háblame, Daniela. Sí, mister. Es que me le manda decir Laura Mina que tiene problemas con el Internet. Tiene bastantes problemas con el Internet. Entonces, que está tratando de entrar a Zoom. Princesa, dígale que trate de entrar a YouTube. YouTube carga más rápido. Ok, le voy a decir. Mire, y si quiere, compártanle el link. Ya se los había compartido por chat, pero se los voy a volver a compartir por chat. A ver, el link. Este es para, para acá. Listo, mister. Ya se lo paso a Laura. Listo, mami. Gracias. Vamos a ver en dónde nos habíamos quedado. Jessica Luna. Jessica Luna, bueno, el primer punto le faltó. El primer punto le faltó. En el segundo realizó los, los cruces correspondientes. Traten, chicos, de siempre. Eso, muy bien. Aquí, perfecto. Identifica cuál es la mayúscula, cuál es la minúscula, cuál es el dominante, cuál es el recesivo. Perfecto. Entonces, chicos, simplemente aquí nos damos cuenta de, de qué errores podemos cometer. Pero la idea es corregirlos, ¿ok? La idea es, aquí, vea, por ejemplo, esto es el toque personal de María Angélica. María Angélica no necesariamente tuvo que hacer el cuadrito con las líneas. Simplemente ubicó de una forma ordenada, de tal manera que al obtener los resultados, ella puede entenderlos fácilmente. Ese es el toque personal de ella. No tuvo que hacer las líneas, sino simplemente organizó los términos y realizó los cruces correspondientes. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a ver a Haider. Haider, que se encuentra también en YouTube. Un saludo para Haider. Haidercito, Haidercito me hizo el trabajo en el documento. Cosa que, que esto, bueno, yo le bajo por eso. Sin embargo, los resultados son correctos. Los resultados están bien y las observaciones están bien. Las observaciones están muy bien. Pero, pues, la idea es que lo trabajen en el cuaderno, ¿no? Cuando yo les diga que sea, que sea entrega virtual, que pueden trabajarlo en el mismo Word, ya va a ser diferente. Ahora, ¿por qué yo no hago en que lo trabajen en el mismo Word? ¿Por qué no todos trabajan desde un computador? Porque muchos tienen celular y les queda difícil editar un documento de Word desde el celular. Pero, profe, una pregunta. Señor. Para las personas que tienen la oportunidad para hacerlo en Word, ¿podría ser? No, prefiero ser equitativo campeón. Y esto, si no es para uno, no es para nadie. Si no es para todos, no es para nadie. Y vamos a ver a Brenda. Aparte, esto, las fotos, Diego, que usted envía son muy buenas, de muy buena calidad. Son de muy buena calidad. Dale, dale. A ver, Brenda. Brenda, el trabajito de Brenda. Bueno, también aquí realizó los cuadros de poner correspondientes. Entonces, chicos, les recomiendo, por favor, que los que no realizaron el trabajo de la forma que se debe realizar, pues lo corrijan. Pero no lo corrijan, venga, pásame su trabajo, Jesús, o pásame su trabajo, Brenda. No. Siéntese usted. Realícelo. Mire los videos. Mire el ejercicio resuelto. Trate de hacerlo. Trate de hacerlo. Aplaudo el hecho de que los chicos que se confundieron, trataron de hacerlo. Trataron de hacerlo. Pero, ¿qué les quedó mal? Listo, no importa. Yo les doy una oportunidad para que lo vuelvan a presentar, para que lo corrijan. Pero la idea es que entiendan, muchachos. Y comprendan que en esta situación, a mí más que preocuparme una nota, a mí me preocupa es que ustedes entiendan lo que están viendo. Ustedes comprendan. Eso es lo que a mí me preocupa. Entonces, bueno, chicos, eh, muestra a ver qué otra cosa, qué otra cosita por acá. Vamos a preguntar si por acá está. ¿Vale? Chicos, y bueno, en el día de hoy, vamos a ver, vamos a ver, básicamente creo que son 15 minuticos de, de este video del profe. Y con este, con estos 15 minuticos, vamos a dar una pequeña introducción a lo que tiene que ver con cruce de dihíbridos. O vamos a ver lo que son los dihíbridos. Vamos a ver, vamos a ver, todavía no lo hemos visto, vamos a verlo. Y les comento que debido a las pruebas, debido a, pues a los compromisos que ustedes tienen, chicos, y debido a que eso también es una nota, así que por favor no lo tomen en recocha. No lo tomen en recocha. Traten de responder a conciencia. Lean bien, tómense el tiempo. Eso también es nota para, para la materia, ¿no? Entonces, traten de responder bien, traten de responder, lean bien, no cojan ahí al pino chazo, sean honestos con ustedes mismos. Hoy no voy a dejar una actividad de biología, no voy a dejar ninguna actividad de biología, la otra semana continuaremos con los clientes. Y bueno, chicos, entonces, sin más preámbulo, creo que podemos empezar. Mister, no lo escucho. Pero vamos a responder dudas que puedan hablar. Sí, 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 ¿me escuchan bien? Sí, ya. Sí, ya. ¿Qué pasa? La situación es en tu... Ahorita se escucha un poquito como le dije. Ah, perdón, perdón, me salía aquí que la conexión a internet era inestable. Sí, eso es lo que sé. Perdón, chicos, esto, bueno, roguemos a Dios, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el internet no juegue una mala pasada. ¿Ya tengo instalado el AdBlock? Sí, ya lo tengo instalado. Bien, chicos, esto, entonces, vamos a proceder, vamos a proceder con nuestros 15 minuticos de video introductorio. por favor, estén muy pendientes, por favor, si han de abrir el micrófono para realizar alguna pregunta, que sea una pregunta sobre la clase, que sea una pregunta sobre la clase. Aquí, vamos a comenzar con un ejercicio donde se van a cruzar dos híbridos. Recordemos que los híbridos son los mismos heterocigotos. Recordemos que una letra mayúscula representa un gen dominante. Recordemos que una letra minúscula representa un gen recesivo, ¿ok? El dominante siempre va a predominar sobre el gen recesivo. Y vamos a observar este ejercicio, chicos, vamos a observar 15 minutitos de video. Si tienen preguntas, ya saben la dinámica, abren el micrófono, hacen unas preguntas, y yo con mucho gusto les estaré tratando de responder y de solucionar las dudas. Recuerden que si quieren volver a ver esta clase, yo les comparto el link en directo de YouTube, para que en la comunidad de su casa, pueda verlo. En lugar de pronto de, si el internet está muy lento y no le carga bien el free file, pues no se preocupe, abra el video de la clase de biología y puede solucionar dudas y preguntas. Bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Haciendo este ejercicio. Ahí escuchan bien, ¿cierto? Sí, señor. Vale, voy a silenciar mi micrófono y... Ejercicio número 2. Un ejercicio bien sencillo. Si cruzamos un gato de ojos negros, ¿ya? Y nos dan incluso, cómo es el genotipo. No dicen que este gato de ojos negros es un individuo híbrido. Es un gato que hay que aprovecharlo en el examen. Hay que utilizarlo en su prueba. Dice que se va a cruzar con una gata de ojos azules. No me dan nada, más datos. Y nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad que ellos tengan gatitos de ojos azules? Un problema bien sencillo. Solución. Vamos a aplicar acá los pasos que hemos aprendido. Chicos, si recordamos los pasos que hemos aprendido, cuando nos dan un problema de este tipo, nosotros lo primero que tenemos que hacer es identificar a los progenitores, oído, para los que de pronto les quedó la actividad, paso número uno, identifica a los progenitores. En este caso, tenemos un gato de ojos negros. El progenitor va a tener, uno de los progenitores va a tener los ojos negros, y el otro va a tener los ojitos azules. La gatita va a tener los ojitos azules. Aquí lo que vamos a hacer es identificar los progenitores, y vemos que el progenitor de ojos negros es un híbrido, o un heterocigoto. ¿Ok? Es un heterocigoto. Ahora, recordando, es un heterocigoto, es un heterocigoto de ojos negros. Ojos negros quiere decir que la letra mayúscula B representa la característica ¿cuál? Ojos negros u ojos azules. ¿Alguna? Ojos negros. Ojos negros. Ojos negros. Ojos negros. Muy bien, muy bien. Ojos negros. La B mayúscula representa la característica, es el gen para los ojos negros. Entonces, la B minúscula es el gen para los ojos azules. ¿Sí o no? La B. Muy bien. Ahora, vamos a, ahora sí a, para hablar al profe. El primer paso dijimos ¿cuál era? Escribir correctamente los progenitores. Tanto el masculino como el femenino. Dicen que el gato es de ojos negros. Acá lo puse. Pero hasta aquí estoy escribiendo solamente el fenotipo. ¿Qué me faltaría completar acá? El genotipo. Pero el problema es gentil con nosotros. ¿No lo da? Mire, ahí dice bien claro que es un individuo híbrido. Lo escriben. Híbrido. Súper fácil. Si el problema te hubiera dicho que el gato de ojos negros es homocibote dominante, lo escribo como tal. Hay que hacer caso al problema. Siguiente parte, su pareja. Dicen que su pareja es una gatita de ojos azules. Hasta ahí tenemos el fenotipo. Y ahora usted pregunta, ¿y cómo será el genotipo? Razonamos siempre. ¿Será acaso de esta manera? No, porque tendría ojos negros. No puede ser. De repente dice usted, ve dominante, ve dominante. Imposible, porque seguiría siendo de ojos negros. La única forma para que tenga ojos azules, ¿cuál es? Así. ¿Se da cuenta? El problema no te dijo cuál es el genotipo de este progenitor, pero usted lo ha razonado. Usted lo ha razonado. ¿Qué tengo que hacer ahora? Para cruzarlos. Los verifico. Paso uno. ¿Tengo los progenitores? Sí. Masculino, femenino. ¿Tengo los genotipos de ellos? Sí. Uno es de ojos negros, otro de ojos azules. ¿Tengo los genotipos? También. El progenitor masculino es híbrido, heterocigote. El femenino es homocigote recesivo. Qué fácil. Siguiente paso. Formar los gametos. Ahora tengo que formar los gametos tanto masculinos como los gametos femeninos. ¿Y qué tengo que aplicar acá? La ley de la segregación. Siempre hay que separar. Este gen se va a segregar del otro. Se van a separar. Cada uno se va a su gameto respectivo. Él se viene para aquí y el otro se viene para acá. Analicemos. ¿Cómo son los espermatozoides que se acaban de formar? Porque recuerden que este es un gatito. Es macho. Tiene espermatozoides. ¿Son espermatozoides iguales o diferentes? Son diferentes. Porque, mire, ve. Este espermatozoide contiene genes para tener ojos negros. Y este espermatozoide tiene genes para tener ojos no negros, o sea, azules. Son diferentes. Ahora analicemos los ovocitos de la gatita. Aplica la ley de la segregación. Aquí se viene este gen y el otro gen se viene para acá. Analice. ¿Cómo son los gametos de la hembra? Son iguales. ¿Sabe por qué, no? Porque, mire, ¿cómo es el individuo? Homozigote recesivo. Siempre recuerde esto. Cada vez que los individuos, los progenitores, son del linaje puro, o sea, son homocigotes, sea dominante o sea recesivo, los gametos son del mismo tipo. Aquí lo que el profe está diciendo, chicos, es en este individuo, en la gatita, como ella es una homocigota recesiva, quiere decir que tiene los dos genes iguales y ambos son recesivos, pues estos óvulos van a tener los mismos genes, van a ser igualíticos. Mire, no hay ninguna diferencia de este óvulo a este óvulo. ¿Sí o no? No hay ninguna. En cambio, en un terocigote o en un híbrido, si usted observa este espermatozoide, va a ser totalmente diferente a este espermatozoide. ¿Por qué? Por el material genético. El material genético mismo, en cambio, me sé quién tiene el micrófono abierto. Yo pienso la presentación. Esperen. Ok. En cambio, aquí el material genético es completamente diferente. Miren que en un espermatozoide tengo un gen dominante y en el otro un gen recesivo. Chicos, al hacer esta separación estamos aplicando la segunda ley de MENDE, la ley de la segregación, la ley de la separación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo creo que está muy claro, ¿cierto? Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos. Venga, revisamos, permítame un segundo, revisamos acá. A mí no me sirve esto. Ok. Samuel Stiles Yete. Perdón, ese es el canal de mi hermano, se me olvidó cerrar la cuenta. Me voy a su... Bueno, Jesús. Bien, continuamos, chicos, continuamos. Si no hay preguntas es porque esto está muy sencillo, muy claro. Simplemente hicimos ya la separación, vamos a observar cómo se realizan los cruces de gametos. Muy atentos. Y si el individuo tiene los genes diferentes, o sea, es un individuo híbrido, sus gametos serán también diferentes. ¿Ya? No se olvide eso. Bueno, ahora viene el paso tres. ¿Cuál es el paso tres? Es el cruce. Bueno, ordenando, tengo mi tablet tablero y aquí voy a colocar los gametos masculinos que acabo de encontrar con la segregación y aquí coloco los gametos femeninos que hay y empezamos a hacer los cruzamientos. Primera opción, acá está. ¿Cómo saldría este gatito, este gato bebé? Bueno, diría que sale de ojos negros. Ahora, analicemos acá. Aquí también saldría de ojos negros. ¿Este gatito cómo saldría? Bueno, ya no sale de ojos negros. ¿Cómo sale de ojos? Azules. Y el siguiente, también de ojos azules. No hay más posibilidades. ¿Qué concluyo? Digo que de las cuatro opciones, dos de cuatro, o sea, 50%, me salen gatitos de ojos negros. Y dos de cuatro, o sea, 50%, salen gatitos de ojos azules. ¿Qué nos piden en el problema? ¿Cuál es la probabilidad de tener gatitos de ojos azules? Ah, ya, nos piden los de acá, entonces. Como nos piden los mojitos azules. Ok, chicos, esto, aquí levantaron la mano. Una pregunta, claro que sí, Diego, háganla. Profe, lo que tengo duda, bueno, listo, en los ojos negros, en cuando vemos en el cuadro, siempre empezamos con la mano izquierda donde está la B mayúscula, siempre se coloca ahí, primero ahí, después se coloca arriba. Sí, señor, sí, señor. En este caso, mire que en este caso comenzamos de aquí para acá, de acá para acá. Ah, ok. Y después de este con este de acá. Ajá. ¿Y usted, ¿es el mismo cuadro que hicimos en los ejercicios? Es, son los mismos cuadros, ustedes en los ejercicios lo que hicieron fue cuadro de PUNED, esto es un cuadro de PUNED también. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambian son los gametos, los gametos, ¿qué son los que cambian? Porque yo a ustedes no les puse a hacer ejercicios con híbridos, los puse a hacer ejercicios con homocigotos, los progenitores eran todos homocigotes y ahí se podía desarrollar el resto. Ok. Ok. Ok, bien. Miren que en este caso, pues, dos individuos nos dan heterocigotos y como tienen el gen dominante para los ojos negros, pues, esos gaticos van a salir con ojos negros. En cambio, los otros dos individuos nos dan homocigotos recesivos, muy parecidos a la mamá o casi iguales a la mamá y como son iguales en la mamá en los genes, en las letricas, pues, van a ser también iguales en el rasgo físico. ¿Qué nos dice la pregunta? ¿Cuál es la probabilidad? Mister, hay 50% de probabilidad para que salgan con los ojos azules. perfecto, hay 50% de probabilidad para que salgan gaticos con ojos azules. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta pareja de gaticos tienen, vamos a suponer, tienen 100 hijos durante su vida, la probabilidad es que de esos 100 hijos 50 gaticos tengan ojos azules y los otros 50 tengan ojos negros. Sencillito, ¿no? 50%. ¿Alguna otra duda? Bueno, continuamos. Esta es la respuesta. ¿Cuánto es? 2 de 4. Y a usted que le gustan las matemáticas puede expresarlo en un porcentaje. Significa 50%. Y es así como se desarrollan los problemas. Siendo ordenado, siendo muy metódico. Paso por paso. Al comienzo le va a parecer un poquito tedioso, ¿no? Dirá, uy, estoy que pierdo tiempo. Pero es la única forma de aprender. Hacerlo paso a paso. Luego usted agarra velocidad y a los problemas incluso lo hace mentalmente. Pero tiene que hacerlo así, paso por paso, inicialmente. Conforme más practique, más ejercicio desarrolle, verá que el problema se hace más rápido. Tenga en su mente el esquema. Progenitores, formar gametos, hacer mi tablero, y luego ya buscar lo que me están preguntando, ¿no? Según la pregunta nos piden, por ejemplo, los gatitos azules. ¿Qué hubiera pasado si en el programa me pedían cuál era la probabilidad de hallar individuos híbridos? Buscaba los híbridos entonces, ¿no? Gastan justo de arriba dos de cuatro, o sea, 50% de híbridos. De repente, en el programa me preguntaban, ¿cuál era la probabilidad de encontrar gatitos que sean homocigotes dominantes? Yo busco acá. No hay homocigote dominante. Ninguno, 0%, busca una respuesta. Se da cuenta. La respuesta, como le digo, a la pregunta está siendo ordenado en los pasos. Ahora faltaría ver la segunda ley de Mendel. Ya, eso vamos a explicarlo en la siguiente parte. Muy bien, vamos a ver ahora la segunda ley de Mendel. Si está clara la primera ley, esto va a ser más sencillo. Ponga atención. Partimos de un ejercicio. Dice, si cruzamos un cuy de pelaje negro y forma crespa, analicemos. Es un cuy, voy pensando, voy imaginando, que tiene el color negro su pelaje, pero de forma crespa. ¿Ya? O sea, es ensortijado el pelito del cuy. O sea, acá hay dos rasgos, entonces. Es un cuy que tiene color negro y pelaje crespo. ¿Ve? ¿Con quién lo voy a cruzar? Acá el problema dice que es con otro cuy de pelaje blanco y lacio. Entonces, su pareja es blanco y lacio. Opuesto. Tienes que imaginar mucho. Y nos dicen que ambos progenitores son de linaje puro. Ambos son de linaje puro. O sea, ambos son homocigotes. Obviamente, uno es homocigote dominante y el otro es homocigote recesivo. ¿Qué me piden ahora que haya? La F1 y el EF2. Chicos, oído acá. Están cruzando cuys. Los cuys son como raticas grandes, ¿no? y en este caso están cruzando un cuy que tiene el pelito negro y forma crespa. Debe ser muy chistoso. Y otro cuy con el pelito blanco y lacio. Algo muy normal. Piensen en un ratón blanco grandísimo. Ahora, nos dicen que ambos progenitores, es decir, este cuy y el otro cuy son del linaje puro. Cuando un ejercicio o un enunciado le diga a usted que son del linaje puro, usted tiene que pensar de una vez en que son homocigotos. 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 Y podemos ver algo curioso, ¿no? Ya no vemos las dos letricas normales, común y corriente, sino que ahora vemos cuatro letras. Ok, vamos a observar qué es lo que nos quieren decir estas descripciones. Recordemos que aquí estamos trabajando ya no solamente una característica. Mire que en el ejercicio pasado estábamos mirando solamente los ojos azules, el color de los ojos. Ahora estamos viendo el color del pelo y la forma del pelo. Dos características, dos características. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Bueno, entonces continuamos, chicos. Por favor, si hay preguntas, si hay dudas, inquietudes, abra su micrófono y dígalas con toda tranquilidad. Recuerden, no hay preguntas tontas. Solamente tontos que no preguntan. Mister. Señor. No entiendo lo que porque hay cuatro cuatro letras ahí. Ok, no se preocupen que ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Sí, eso yo también iba a preguntarte. Trájelo, tranquilo. Dos cosas ahí unidas, ¿no? No se preocupen, vamos a ver. ¿Por qué hay cuatro? Porque básicamente estamos hablando de dos rasgos físicos. Las dos primeras hacen parte del rasgo físico del color del pelo y las dos últimas hacen parte del rasgo físico de la forma del pelo. Ok, por eso hay cuatro letras. Pero vamos a dejar que el profe nos comente a ver cómo es la cuestión. Primero hay que hallar pues obviamente el F1. Luego que tengo el F1 cruzo el F1 y los individuos son la F2. Los mismos pasos. Paso 1, paso 2 en forma ordenada. Entonces, el paso 1 ¿cuál sería? Escribir correctamente los progenitores. Y acá ya hice una parte ya. Porque el problema me dice que uno es negro-crespo y el otro es blanco-láceo. Mucho cuidado. Al decirme que es un color negro tengo que utilizar una letra exclusivamente para el color negro. La que ustedes sé. Se me ocurre la letra A, por ejemplo. Y ahora usted estará preguntando ¿y por qué escribí así? ¿Por qué homocigote? Porque el problema lo dice que ambos son progenitores del linaje puro. O sea, homocigotes. Estas letras A representan el color negro. Tendría que buscar ahora nuevas letras para escribir la forma crespa. No puedo usar la A pues. Porque la A la estoy usando para el color. Tendría que usar otra letra la que usted no puede usar. Ah, está fácil. Ok, perdón papá. Jesús, ¿qué deseas? Mister, ¿por qué no se pone una letra diferente? Ok, entonces, bien. Chicos, ¿por qué no se pone una letra diferente? ¿Podrían colocar otra letra diferente? Sí, sí, pronto usted quiere que la característica para el color negro sea N, entonces usted pone la N mayúscula. Pero, pero mire que el problema a usted le está dando. Las dos letras primeras, las primeritas letras que se refieren al color de pelo son, estos dos son recesivos, pero son la letra A, chicos. son la letra A. Como se refiere al color de pelo, son la letra A, pues, la diferencia va a ser que estas como son recesivas, las de aquí van a ser dominantes. Pero yo no puedo cambiar, recuerden, chicos, yo no puedo cambiar, si estoy hablando del color de los ojos, no puedo poner color de los ojos, color rojo de los ojos R y color azul de los ojos la A. no, yo debo trabajar con la misma letra. La variación es que el gen dominante va a ser en mayúscula, el gen recesivo va a ser en minúscula. Entonces, señor, mire, ambos progenitores son de linaje puro. Mire que este señor de acá, esta característica de color blanco es linaje puro. Ambos genes son iguales y esta otra característica de acá también son de linaje puro, también es un linaje puro, son iguales estos dos genes, ok, son iguales estos dos genes y estos dos genes. Ahora, para el color negro, como son de linaje puro, pues yo tengo que representar a este individuo como un homocigote dominante. Esta característica va a ser un homocigote dominante, ¿Por qué dominante? Pues porque vimos que el gen recesivo es para el color blanco de pelo, entonces el gen dominante va a ser para el color negro de pelo. Vamos a continuar con la explicación del pero ¿Puede quedar uno dominante y otro recesivo? Sí, puede quedar uno dominante y otro recesivo y tendríamos también el color negro. Por ejemplo, negro pero no porque se supone que es homocigote ¿No? Puro porque son puros muy bien pero hay que tener cuidado acá princesa ¿Por qué? porque esta característica estas dos letras solamente me están representando el color del pelo del cuy estas dos letras no tienen nada que ver de momento con que sea crespo o con que sea lacio esas dos letras momentáneamente me representan el color de pelo del cuy ¿Ok? solo me representan el color de pelo de cuy al igual que estas dos letras minúsculas de acá solo me representan el color blanco del cuy este el color blanco estas dos letras las dos letras mayúsculas los dos genes dominantes me representan el color negro y todavía no estoy hablando de la característica de su pelo del hecho de que sea crespo todavía no sé cuáles son los genes para que ese cuy tenga el pelito crespo ¿Ok? Ok Vamos a seguir escuchando al 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 profe Avero y ahorita seguimos socializando por ejemplo se me ocurre la letra B otra letra porque la A la estoy usando para el forma crespo tendría que buscar ahora nuevas letras letras son progenitores del linaje puro o sea homocigotes estas letras A representan el color negro tendría que buscar ahora nuevas letras para escribir la forma crespo no puedo usar la A pues porque la A la estoy usando para el color tendría que usar otra letra ya que ustedes se por ejemplo se me ocurre la letra B esto que representa entonces la forma crespo ahora lo leo que representa esto es un individuo vamos a imaginar que es el macho que tiene aquí dice bien claro color negro y forma crespo y acá está representado color negro forma crespo lo mismo lo mismo da con la pareja la pareja dice que es blanco lacio ahí está blanco y lacio como escribo ahora las letras para el blanco así letras a minúsculas como escribo para la forma lacia letras b minúsculas y porque lo hago así porque el problema lo dice que ambos progenitores son de linaje puro y lo entendimos esa parte chicos básicamente lo que se hizo fue agrupar las letras a ya sean mayúsculas o minúsculas van a representar el color del pelito y las letras b mayúsculas o minúsculas van a representar la forma del pelo del hui y ya chicos viéndolo todo en conjunto podemos ver que esto representa la característica del hui que es blanco y que es lacio y acá la característica también de este hui que es negro debido a estos genes de acá y que es churco debido a estos genes de acá sencillo ¿no? sencillo es básicamente lo mismo solamente que aquí combinamos o juntamos dos rasgos físicos ya no trabajamos solo con rasgos físicos sino que estamos trabajando con dos rasgos físicos a la vez entonces sencillito ¿no? ambos son de linaje puro mire homocigote 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 no hay ningún problema hay ¿alguna pregunta? entonces vamos a continuar que ya nos queda muy poquito del video del profe y ya tengo el paso uno desarrollado escribir correctamente a los progenitores ¿sí? tanto el fenotipo de ellos como su genotipo y es un problema muy especial porque se da cuenta que los progenitores son de linaje puro son de líneas puras y sus hijos tienen características muy peculiares muy bien ¿cuál era el segundo paso? formar los gametos imaginemos que él es el macho aquí tiene que tener mucho cuidado cuando este macho este progenitor forma sus gametos o sea sus espermatozoides aquí se aplica la segunda ley mucha atención la ley dice así ¿se acuerda que tenía genes para que tenga color negro? bueno solamente irán uno de ellos nada más de las dos letras A solamente va una y aquí lo voy a colocar solamente una de ellas bueno en este caso es la misma ¿no? cualquiera de ellas puede ir así que aquí lo coloco ya está que fácil ¿no? ahora ¿se acuerda cuáles eran los genes para la forma crespa? la letra B ¿no? bueno tiene que ir uno de ellos nada más uno de ellos y aquí lo voy a colocar tiene suerte usted porque es la misma letra para ambos cualquiera que escoja se viene para acá y se acabó esto es la famosísima segunda ley la distribución la distribución en forma independiente de estos genes no vaya a colocar dos letras A acá imposible los gametos solo tienen uno de ellos nada más y acá también igualito ¿sí? lo mismo haga con el gameto de tipo femenino ok chicos si recordamos cuando nosotros formamos gametos básicamente esos gametos van a tener la mitad del material genético del individuo ¿sí o no? ellos se forman por meiosis son haploides y tienen la mitad del material genético en este caso se cumple mire que estos dos de estos dos genes que representan el color negro va a ir un representante de ellos dos ahora ¿por qué va un representante? pues básicamente chicos como son iguales como son homocigotes como son son puros pues da igual cuál vaya cuál de estos dos vaya entonces va un representante aquí en este gameto y de igual forma ocurre con esta característica que es la de pelo crespo que es la de pelo crespo entonces va como ambos son iguales son homocigotes que son puros entonces va este representante acá ahora yo le quiero preguntar a la clase ¿cómo quedaría el óvulo de acá chicos? ¿cómo quedaría? alguien que me diga A minúscula A minúscula y B minúscula A minúscula muy bien Amén muy bien muy bien A minúscula y B minúscula perfecto así quedaría chicos así quedaría esta es la segunda ley de Mendel la distribución de los genes en los gametos distribución independiente de genes en los gametos lo que estamos resolviendo aquí es segunda ley de Mendel muy bien segunda ley de Mendel bien vamos a continuar que ya estamos a punto de terminar nunca van a dar letras A juntas solo tiene que ir una de ellas aquí está nunca van las B juntas solamente una de ellas ya está y se terminó paso 2 formar los gametos gameto masculino gameto femenino y que falta hacer ahora el cruzamiento pues ¿te acuerdas? en este caso no voy a usar la tabla quiero usar una técnica diferente puedo usar su tabla si desea no hay problema pero es en una tabla bien cortita ¿no? un tipo de gameto con otro tipo de gameto más rápido es así mire cuando se junte este espermatozoide con este ovocito saldrá un individuo y ese individuo es el F1 él es el F1 y lo interesante es que los genes buscan lo más parecido a él el gen del color buscará al gen del color pues y se van a juntar así ¿qué le parece? el gen de la forma buscará al gen de la forma de esta manera y este individuo es el F1 y todos los bebés que nazcan van a ser siempre así todos los gatitos en este caso son cuyes me parece ¿no? todos los cuyes que nazcan aquí todos los gatitos en este caso chicos no entendí eso si nos damos cuenta chicos nosotros tenemos este espermatozoide de acá y este óvulo de acá no hay ningún problema ahí ¿cierto? no hay ningún problema ahí ¿cierto? ahora resulta y pasa resulta y pasa permítame un segundito si puedo retroceder esto un momentico ok resulta y pasa que los los progenitores los progenitores tienen las cuatro letras pero son son puros no hay ningún problema ahí quiere decir chicos que cuando yo combino estos gametos yo voy a obtener un individuo con las cuatro letras si miren aquí está el papá aquí está la mamá este es el individuo ¿cuántos genes hay acá? 1, 2, 3, 4 genes 1, 2, 3, 4 genes ¿cuántos genes va a tener el individuo? 1, 2, 3, 4 genes entonces aquí lo que yo estoy haciendo es combinando el material genético del espermatozoide con el material genético del óvulo pero entonces pero entonces ¿qué sucede? vemos que la A mayúscula corresponde al color negro del cuy y la A minúscula corresponde al color blanco a pesar de que son de que este este gen es dominante y este gen es recesivo como ambos definen el color como ambas son para la misma característica para el color como ambas son la A entonces ¿qué sucede? esta A mayúscula le dice la A minúscula este gen dominante le dice este gen recesivo y dice vengase para acá y ambas se ubican al mismo lado es decir aquí voy a tener solamente los genes que van a determinar el color entonces entonces ¿cómo? entonces ¿se haría negro lacio? no ya vamos a ver por qué entonces listo ya resolvimos el problema de las A ahora vamos a ver qué ocurre con las B la B esta B que está en mayúscula es un gen dominante y es el gen que permite el pelo crespo y vemos que esta B es un gen recesivo que permite el pelo lacio entonces ¿qué dice? esta B B A esta B y como ambas son B como ambas son 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 las los genes que permiten la forma del pelo a pesar de que uno sea no pasa nada que uno sea para el crespo y otro sea para el lacio ambos permiten que se exprese una característica que es la forma del pelo entonces estas 2B dicen bueno vamos a juntarnos los dos porque ambos cumplimos la misma función que es darle forma al pelo y se agrupan las dos se agrupan las dos entonces vemos que aquí se agruparon los genes correspondientes al color de pelo y vemos que aquí se agruparon los genes correspondientes a la forma del pelo si observamos aquí chicos la A mayúscula es el gen dominante y permite el color negro entonces quiere decir que este hijo de estos dos progenitores como será en cuanto a su color de pelo negro muy bien muy bien será de color negro porque porque aquí dominante estos dos exactamente está el gen dominante y ese gen dominante permite el color negro ahora miremos la forma del pelo esta B mayúscula es dominante y permite la forma crespa del pelo y la B minúscula es recesiva y permite la forma del pelo perfecto muy bien este hijo de estos dos progenitores va a tener su pelo negro y va a tener su pelo crespo pero podemos observar algo chicos aquí en este caso en este caso podemos decir que es un homocigoto o que es un heterocigoto las dos este de acá lo que estoy encerrando con el mouse muy bien es un híbrido perfecto es un híbrido y observemos la siguiente característica es heterocigoto o híbrido también híbrido entonces chicos si nos damos cuenta este individuo ya no es puro ya no es puro ya no son homocigotos ambas características podemos observar que este individuo es un di híbrido di híbrido di porque son dos híbrido porque son dos características híbridas ok siempre si todos los gatitos en este caso son cuyes me parece todos los cuyes que nacen aquí van a ser de la misma manera todos que concluye entonces que la F1 tiene una característica uniforme todos 100% de ellos son así individuos negros y crezcos se parece al papá o a la mamá se parece al papá no ese es en cuanto al fenotipo y el fenotipo como será este individuo es de linaje no puro es un individuo que tiene hibridez para su primera característica y otra hibridez para la segunda característica es un di híbrido es un di híbrido todos salen así 100% di híbridos esto se va a cumplir siempre que usted parte de líneas puras si las líneas son puras son de linaje puro automáticamente la F1 tiene esa característica todos los individuos salen con las características de solamente uno de ellos miren todos salieron negros y crezcos como solamente un progenitor nadie salió blanco y lacio ninguno y observe ahora el genotipo todos como salen díbridos totalmente distinto a los padres se acuerdan los padres son de linaje puro homocigotes el hijo como sale híbrido esto es entonces la F1 pero miren el problema que nos piden la F2 como calma bien chicos y hasta aquí vamos a dejar por hoy hasta aquí vamos a dejar por hoy que quiero que tengan claro ustedes chicos quiero que tengan claro que no solamente existen homocigotos o híbridos sino que también existen individuos que son dihíbridos como podemos observar aquí nos va a salir en los siguientes ejercicios un cuadro de PUNET que es mucho más grande ¿si o no? más más grandecito más separación exactamente entonces lo que quería es que se dieran cuenta en esta introducción a los dihíbridos que no hay nada del otro mundo muchachos simplemente son dos combinadas en un individuo y ya está no hay nada absolutamente nada del otro mundo son dos características combinadas en un individuo o focalizadas o centradas o encontradas en un individuo y ya está no tienen por qué preocuparse bien vamos a por el momento dejar de compartir pantalla y ¿alguna pregunta hasta acá su próxima? yo creo que no yo creo que es muy explicativo ¿no? es muy explicativo el video ¿por qué hago de explicar la clase con este video de este profesor? porque ya tiene su tablero ahí la respuesta es buena la explicación es buena los ejercicios son buenos y estamos desde la comodidad de nuestra casa entonces bien chicos creo que no habiendo más dudas ni más preguntas creo que podemos ir a almorzar tranquilos al fin tengo muchísimo hambre quedo pendiente de los correos por dos de los de los correos chicos ya casi de los de los errores que le puede que le puede haber salido con la plataforma instruimos quedo pendiente de esos correos ¿ok? ¿se terminó la clase ya? ya casi listo chicos entonces bueno muchachos espero que podemos dejar hasta ahí por hoy por favor ahí donde están para terminar inclinen su rostro y terminamos con una oración pequeña oremos gracias te amo señor Jesús porque eres bueno con nosotros nos permitiste volver a escuchar volver a hablar con estos chicos de octavo B bendícelos en sus casas bendícelos a sus papás bendícelos a ellos gracias porque nos permitiste comprender y entender y ayúdanos señor a que podamos ser dirigentes responsables y a esforzarnos cada día más para poder creer en Jesús amén bien chicos muchas gracias por la atención me alegro mucho verlos sepan que los quiero mucho y me hace mucha falta pues escribirles por el grupo molestarlos por el grupito de whatsapp pero bueno vamos a ver qué podemos hacer les envío a todos un fuerte abrazo muchachos chao mister chao mister chicos chao mister un abrazo hasta la próxima Daniel me robó el chiste chao chao no usted me robó no usted fue